¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy me estoy metiendo adentro del sandero porque lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy es quilombo, en el buen, en el mejor sentido de la palabra. Quiero que escuchen esto que voy a hacer ahora. Está muy bien, está bien, el auto está caliente porque acabamos de llegar. Vamos a confiar en que está caliente. Quiero acelerarlo un poquito. Vamos a acelerarlo. Sábado al mediodía, si no nos echan del barrio con esto, no nos echan del barrio con nada. Está mal, pero no tan mal. Suena hermoso el sandero. Pero a mí me encanta cómo suena el sandero con lo que tiene hecho en el escape. Que como saben, tiene múltiples escapes con forma y no mucho más. Pero hoy las cosas van a estar cambiando para el sandero. Ay, mis padres ya me están mirando como Laura, sábado al mediodía. Pero bueno, miren, ahora estoy al lado del auto y puedo hablar tranquilamente. Me escuchan, está calladito. Después cuando lo pisas, hace un quilombo bárbaro hermoso. Así que lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy es cortar. Cortar, literal. Vamos a estar cortándole uno de los silenciadores y vamos a estar haciéndole una modificación al caño que sacamos para poder sacar y poner otro tramo libre. O sea, al que sacamos le vamos a estar poniendo una brida y al caño recto que le vamos a estar poniendo lo mismo para poder sacar y poner el que queramos dependiendo del ruido que queramos. Así que vamos directamente con lo que tenemos que hacer. No sé si se podrá escuchar. No lo quiero tener mucho en marcha porque ahora vamos a estar tocándolo, manipulándolo y no quiero que se termine de calentar mucho las piezas. Pero no sé si se podrán escuchar, que se escucha como un soplido. Eso es normal en este tipo de múltiples, pero hoy vamos a estar viendo si lo podemos arreglar. Le vamos a estar poniendo fast-ticks de alta temperatura a ver si eso soluciona este temita. ¿Comemos, chicos? Ya. Ok. Ok. Entonces, ahora estoy abajo del auto y les voy a mostrar cuál es la idea. Vamos a estar modificando este tramo. Desde esta brida, todo este tramo hasta acá, vamos a estar modificando, es decir, poniendo un tramo recto. Así que para poder hacer esto, vamos a estar sacando por ahí esos tornillos y allá atrás, donde se une al último tramo, también lo vamos a estar sacando. Así podemos trabajar fuera del auto un poquito más cómodos. Miren que se ha llegado a la supe. Si no vieron ese video, se los recomiendo. Se los dejo acá en la esquina. Miren que se ha llegado a la supe. Primer paso, listo. Bueno, entonces, acá tenemos el caño que vamos a estar usando. Como ven, en aquella punta ya tiene soldada una brida. Esto es porque nos lo regaló un amigo que trabaja en una casa de escapes. Así que nos vino genial. Y es casi, casi del largo que necesitamos. Ahora vamos a estar midiendo, cortando este donde corresponde y este donde corresponde. Bueno, me parece que va a ojo. Sí, sí, no hay ninguna ciencia. No, no hay ninguna ciencia. No, no hay ninguna. Sí, sí, sí. Si, sí, sí, sí. Por acá tenemos ya acomodados bien ordenaditos lo que vamos a estar usando para poder hacer esto Y nos acabamos de dar cuenta algo que les voy a contar Estas son las bridas que vamos a estar soldando Una en el caño que va a ir hasta el final del auto Que se mantiene, esta va por acá Esta la necesitamos para la otra punta Si bien les mostramos que aquella punta ya tiene Para esta punta la necesitamos Que va a ir unido con esta de acá Pero para poder volver a usar el pedazo que sacamos Nos está faltando una de acá Para poner acá Que no tenemos, nos olvidamos de comprar Fallaron los cálculos Pero no pasa nada porque no la vamos a estar usando para este video Simplemente sepan que lo vamos a estar terminando fuera de cámara Porque lo que queremos ver en este video Es como que da haciendo ruido con esta Después acá tenemos las juntas Y la bulonería necesaria Bueno como acaban de ver terminamos de soldar esta primer brida Ya le pasamos el flap Este plano es el que va en conjunto No lo voy a tocar porque está caliente Va, tiene que estar perfecto para unir con esta otra brida Así que rellenamos con soldadura por todos lados Perfecto y lo dejamos bien plano Ahora lo que vamos a estar haciendo es poner todo en el auto Y ver como tiene que ir esta brida Unida al auto Esto ya también en el auto Y como tiene que estar soldado esto a esta brida Bueno acá ya tenemos todo puesto en el auto Y vamos a marcar para que esto quede como tiene que ir Tremendo Ya estamos listos para probarlo en el auto Dale que quiero escuchar ya esto Ya, ya, ya Por suerte ya no estamos en horario de la siesta Ahora simplemente es un sábado a la tarde tranquilo Ideal para hacer quilombo Ponele, ponele Vamos de nuevo Me suena a conocido esto del video anterior del karting Claro Claro, pues claro Solo que no es tan crucial No quiero que sople La junta Acá si es clavel Que es de alta temperatura Acá, claro, acá si Y en el otro no podía caer ni una gotita para adentro Acá digamos que No está ni No pasa guán No pasa guán Yo quiero que vean esto, eh Como está siempre presente ¿Qué pasa, negruchí? ¿Estás haciendo compañía? Opa, está caliente esto todavía Buena soldadura De este lado, sería mejor Esa No pasa guán excelente estamos listos hora de la verdad mandale tengo un poco de miedo no pero suena lindo o sea no suena un bardo kilomero o sea si kilomero no ese que para vamos a hacer unos rolling y lo cerramos con un pasando ahí un poquito más las 2000 vueltas si no quiero que los vecinos no se odien más porque suena suena muy lindo o sea suena fuerte y lindo prolijo y eso te envidia mucho siempre te envidia como suena este escape suena re lindo vamos a hacer unos rolling un saludo ¡Suscríbete! 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 Espero que esto te esté escuchando Yo estoy gritando ¿Qué? Es un video divertido Y un video 100% efectivo Porque teníamos algo en la cabeza Y terminó quedando incluso mejor De lo que esperaba Realmente como les dije yo pensé que iba a ser Quilongo y no, lo vamos a usar todos los días Va a quedar así Por un tiempo al menos Hasta que nos cansemos Realmente yo creo que va a tardar mucho para eso Lo bueno es que si nos cansamos tenemos la otra cámara Que son 2 segundos, 4 bulones Exactamente No llegamos a arreglar lo de la junta Se tira unos pedos Dicho crudo y criollo Escuchen, escuchen Y levanta el pie y la señalada nomás Sí, sí Bueno, creo que en las cámaras del escape se notó perfecto Les estaba diciendo que no llegamos a arreglar la soplada esa que tira a la salida del múltiple No, no es la salida del múltiple Es el múltiple El conforma está en 3 tramitos Y cada tramito entra así Entra así Y va con resortes Entonces sopla Ya de por si sopla Lo que pasa es que es un múltiple Como de carrera Los múltiples de carrera van todos así Acoplados uno por otro Entonces ya de por si soplan Yo lo que quiero hacer es Rellenarle esas uniones Con Fastix a alta temperatura Que es elástico Entonces se va a seguir moviendo Porque es elástico Pero va a sellar un poco esa pérdida de aire Digamos Bueno, vamos a ver si lo filmamos O lo hace él En su Instagram ¿Vos le estás dando bola? Tal vez Si te habrá inspirado Lo subís a historias Vamos a ver si lo logramos Puede ser Puede ser Bueno, eso va a ser todo por hoy Venimos a full con los videos Yo les dije en mi Instagram Que agosto iba a ser el... Esa fue la confirmación De que agosto va a ser el mes de videos Así que no se olviden de suscribirse Para no perderse todo el resto de videos Y de todos los anteriores Perdón, perdón Habla, habla Alguien está muy mal Ay puta No me lo hago mal Basta Muchas gracias a todos por ver el video Y nos vemos en la próxima vez